Guido. ¿Sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie, ¿por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio. ¿Y quiere comer? La cocina está cerrada. Qué pena, te hubiera dado una buena propicia. La cocina está abierta. Adelante. Por favor, gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No, no, no. Los enanos son siete. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo, gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en gran marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, ligera, sino, sino nada. Una ensalada ligera. Qué pena, porque los hongos fritos 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 son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto. Lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias.